Hola amigos y amigas, bienvenidos a Tarot Canal. Soy Rubén Barea y como siempre estoy aquí para ayudaros en esta ocasión especial para ayudaros a aprovechar el poder mágico de la noche de Halloween y de ese día tan especial, el día de todos los santos. Sabéis que Halloween viene a significar eso. La noche previa a todos los santos, 31 de octubre. Hoy día es habitual celebrarlo, ¿no? Como concepto muy americano. Disfrazarse, salir, pasárselo bien. Pero no podemos olvidar que es la noche del año en la que la frontera entre el mundo terrenal y el mundo espiritual es más fina que nunca. Y podemos utilizarla en nuestro propio beneficio. Así como hacemos, por ejemplo, con la noche de San Juan, tenemos y debemos acostumbrarnos a utilizar el poder de la noche de Halloween y del día de todos los santos. Pero, ¿cómo? Tranquilo, tranquila, que yo te enseño. Es importante tomar contacto con la naturaleza. Si puedes, sal, sal al campo, sal al jardín, sal al parque y recoge con tus propias manos esos elementos que te da la naturaleza, como por ejemplo las castañas, las piñas, las nueces. Llévate muchas, llévate tantas como esquinas haya en tu casa. Porque si tú me pones una castaña en cada esquina, la noche de Halloween o ya de día, el día de todos los santos, y me lo mantienes hasta el día 3-4 de novia en break, porque hay que tenerlo puesto 3 días y 3 noches, vas a proteger tu casa. Vas a eliminar toda la energía negativa que haya en el hogar, también en tu trabajo o negocio. En cada esquina, una castaña, una nuez, una piña, lo que tú quieras recoger de los elementos que te está dando la naturaleza. Recógelos en la noche de Halloween o durante el día, el día 1, el día de todos los santos, y uno, una pieza, en cada esquina. Manténmelo 3 días, 3 noches, y luego los recoges y lánzalos donde corra el agua, para que todo lo malo se vaya. Otra manera de limpiar y descargar tu hogar de la mala energía es en la noche de Halloween o, en el mismo día de todos los santos, hacer alguna quema en casa. Por ejemplo, de hojas de laurel. Sabéis que Macarena, mi compañera y sobre todo mi mejor amiga, es heredera de este gran ritual de la quema de laurel, heredera del gran Octavio Aceves, con el cual te libera a ti o a quien tú quieras del mal de ojo al instante, de toda negatividad. Así que si tú piensas que estás gafado o gafada, o que alguien de tu familia lo está, llama a Macarena porque ella, completamente gratis y de regalo con tu consulta, te hace la limpieza del mal de ojo y de la negatividad a través de la gran quema de la laurel, aunque utiliza más hierbas, la verdad sea dicha, tal y como ha hecho durante más de 30 años nuestro queridísimo Octavio Aceves. Pues tú también puedes esa noche quemar unas hojitas de laurel, unas hojitas de Arruda, unas hojitas de Romero, para que todo el mal salga. Llega Halloween, llega el día de todos los santos, que es el día en el que de alguna manera todos rememoramos, recordamos, volvemos a tener presentes a nuestros seres queridos. ¿Cómo podemos hacer para rendirles un homenaje, para sentirlos cerca de nosotros, para pedirles que nos den algún tipo de mensaje o incluso para tener un sueño bonito con ellos? ¿Cómo podemos utilizar esta frontera tan sutil que hay entre nuestro mundo y el suyo para establecer algún tipo de vínculo, contacto, homenaje, recordatorio? Pues es muy sencillo. La misma noche del 31, tú vas a colocar en casa, tal y como yo lo he dispuesto aquí, pero aquí lo he puesto en grande, tú lo puedes poner más chiquito, ¿vale? Una copa o vaso de agua. Normal. Claveres blancos, siempre en número impar, me da igual que pongas un claver, que pongas tres, que pongas cinco, que pongas siete, que pongas nueve, yo he puesto tres. Y una vela blanca, insisto, tú puedes ser tu vasito de agua más pequeño y tu velita blanca también más pequeña, ¿vale? Es para que visualmente lo entiendas mejor. Enciendo mi vela y se acabó, no tengo que hacer nada más. Hay quien acompaña este pequeño altar con alguna foto del ser fallecido, con el que quiere contactar o quiere soñar o quiere recibir algún tipo de señal, incluso simplemente para mandarle paz, luz, energía a ese ser querido que ya no está en este plano, pero que seguro que está mucho más cerca de ti de lo que tú piensas. Por cierto, si vas a ir el día uno al cementerio, sabes que la flor por excelencia que vamos a colocar ahí en la lápida, en la tumba o en el nicho, son los crisandremos. ¿Por qué? Pues porque primero es la flor que floreje ahora, entre octubre y diciembre, y segundo porque se asocia a la vida, realmente a lo fugaz de la vida. Por eso es una planta de una floración muy corta y hace referencia a lo fugaz de esta vida, de nuestro paso por ella. Así que es una elección magnífica poner los crisantemos y si no, la que a ti te gusten los claveles blancos, pues siempre traen, simbolizan pureza y simbolizan energía y simbolizan luz que le da a nuestros seres queridos también para que allá donde estén se encuentren muy bien. Podemos aprovechar también esta mágica noche para realizar un ritual completo. Es más, te lo damos ya realizado, completo. Que tú tengas que pedir solamente tu desee. Tú llamas a Macarena o lo encargas a través de la página web www.tadocanal.com, también por teléfono si quieres, 91-290-8877 y le dices a mis compañeras, quiero el gran ritual de los inciensos de Macarena Angélica. ¿Ves estos inciensos tan grandes? Pues son inciensos puros, indios, súper aromáticos. Macarena va a realizar sobre las nueve varillas de incienso un ritual. Lo va a personalizar y lo va a consagrar para ti y para tu deseo. Te lo vamos a mandar a casa y en la noche de Halloween o hasta 30 días después, bueno, realmente 28 días después, o sea que durante prácticamente todo el mes de noviembre puedes solicitarlo, vas a prender en la misma noche o en el mismo día las nueve varillas de incienso, formulando tu deseo. Y verás cómo se hace realidad. ¿Quieres solicitarlo? Porque todo el ritual lo realiza Macarena, todo. Tú solo tienes que prender las nueve varillas al mismo tiempo en tu casa y solicitar tu deseo. Pues solicítalo ahora en la página web en tarotcanal.com o si no te gusta la página web, directamente por teléfono 912-988-777. Hay otra manera que a mí me encanta de aprovechar el poder de la mágica noche de San Juan. Solo vas a necesitar una caja, una caja o de metal noble, por ejemplo, de plata o de cristal o incluso de madera. No hace falta que sea tan grande como la mía. ¿De acuerdo? Primero, nos vamos con la caja a la naturaleza, al campo, al bosque, al parque. En su interior vamos a colocar tres piedras que recojamos. Tres piedras que nos llamen la atención. Y vamos a colocar también tres hojas de laurel dentro de nuestra caja. Ahora viene la parte más importante y es recoger la energía, recoger el influjo de la luna. Claro, ahí dependemos de distintos factores, como que no esté nublado, que no esté lloviendo, que podamos ver y visualizar la luna. Si no pudieras, pues bueno, lo haces como un acto símbolo. Pero si puedes, intenta atrapar la luz de la luna. Entonces, en cada una de las piedras y en cada una de las hojas de laurel en tu mano, enfocándolo a la luna, solicitas atrapar su energía para cuando lo necesites. Y lo colocas en tu cajita. Lo puedes hacer hasta con tres piedras y tres hojas de laurel. Esta cajita la vas a conservar durante un año. Y en el momento que tú necesites utilizar la energía, pues por ejemplo, imagínate, tienes una operación, tienes una cirugía y quieres que todo salga bien. O vas a presentarte a un examen, una oposición y quieres aprobar. O vas a presentarte a algo que para ti es muy importante, como un juicio y quieres ganar. Pues tú ese día, abres tu cajita, coges tu piedra, solicitas la energía que tenías acumulada para ese deseo, quemas la hojita de laurel y la piedra te la llevas contigo. Verás como tu deseo se hace realidad. Es un ritual que a mí me encanta, que a mí me funciona mucho, que trabaja con la gran energía de la noche de Halloween, que a fin de cuentas se reduce a la noche de las brujas, que dicen que esa noche se van a colar entre nosotros, pues en forma de gato negro. Bueno, ¿qué pasa si esa noche se me cruza un gato negro? Nada, tranquilo, quieres escapar a su maldición, a su embrujo, a su hechizo. Basta con que des siete pasos hacia atrás para quedar liberado. Eso pertenece más al terreno de la superstición. Puedes darle o no valor dependiendo de tu pensamiento. Distintas opciones para la noche de Halloween, para una noche mágica llena de poder, que quiero que aproveches y para, pues bueno, ese día tan maravilloso que es el día de todos los santos. Amigo y amiga, en Tarot Canal siempre estamos para ayudarte. Así que confía en Macarena, confía en mí, Rubén Balea, confía en todos los profesionales de esta casa, porque no te vamos a fallar y vamos a estar siempre que lo necesites. Y si quieres hablar conmigo o consultar conmigo, puedes hacerlo en los programas en directo, puedes hacerlo cada vez que me veas disponible en las ventanitas, o puedes directamente reservar una cita previa cuando mejor te venga, eligiendo día, eligiendo hora, a través del teléfono 912-908-877, o también tienes mi agenda online, en la página web tarotcanal.com. Amigo y amiga, feliz Halloween y feliz día de todos los santos.